Buenas tardes, gracias por venir. Este es uno de los actos que acompañan la carrera, la tercera elección de la carrera Santander Correportiria, estoy bastante seguro que lo sabéis todas y todos. Tuvimos una proyección en la llave azul hace, no sé, ya no fue la semana pasada, creo que fue la anterior. Tenemos este acto, tenemos el del viernes y tenemos el acto importante que es el domingo, entonces estáis a tiempo todos de ayudarnos a difundir. Estamos esta tarde en torno a 700 y mil inscritos, nos quedan, no sabes, nos quedan camisetas, no muchas, también es verdad, pero nos quedan. Por lo tanto, todo el esfuerzo de difusión, quedan carteles y tenéis a todos. Buenas tardes, Mariluz, Racha León, la editora del informe de la carrera Santander Correportiria. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Claro, claro, es que al mío catalán es del principio a día. Carlos, Juan Carlos es, perdón, Carlos, Carlos, es un, yo creo que una de las piezas históricas del movimiento de objeción de conciencia en España, indicado hasta hoy a los movimientos antimilitaristas, y eso nos abre a mí cuando, estas cosas nunca se saben bien cómo se definen ni cuándo, pero bueno, cuando supe que me tocaba presentar este acto, me vino a la memoria una cuestión. Ellos tienen contacto con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, son nuestros, entre comillas, socios en esta empresa de la carrera. Yo, como ha presentado Manuel, soy parte del activo de Amnistía Internacional Encantable, eso me ha llevado a pasaje seguro y a coordinar las dos organizaciones y, por lo tanto, a estar muy metido en esta empresa que es común, y digamos que el socio potente que no tiene presencia en Cantabria es la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, porque son los que llevan la ayuda adentro de Siria. Es decir, dar un poco de dinero al que lo tiene y tiene un poco de conciencia, pues no le cuesta a lo mejor demasiado, pero meter contenedores con ayuda desde el sur de Madrid hasta la frontera entre Turquía y Siria es relativamente sencillo también, pero meterlo en un país en guerra no es nada sencillo. Yo esta mañana he intervenido en una radio y me vino a la memoria una cosa que vi aquí, en esta pantalla, por primera vez. Fue, yo creo que uno de los primeros sirios con los que contactamos, os acordaréis de él, es arquitecto, vivió mucho tiempo en Torre de la Vega, se llama Sala, y traía un mapa de su país. Yo he sido profesor de geografía unos cuantos años y también he tenido que dar clases de historia. Los mapas, digamos que es una cosa que me han atraído desde pequeño, los mapas de conflictos civiles suelen ser sencillos. Grises contra azules, o azules contra rojos, o amarillos contra verdes, dos territorios, dos porciones de territorio que pintas de color distinto o que tramas de color distinto. Quien estuvo aquí en aquella charla de Sala, quizá recuerde que el mapa de Siria tenía por lo menos cinco colores distintos, algunos de ellos incluso tramados, y que todos tenían su leyenda y su explicación. Era un conflicto muy poco sencillo, nada sencillo. En la primera edición de la carrera, también lo recordaréis los que estaban más metidos, tuvimos una auténtica batalla en las redes, yo recuerdo haber participado en Facebook con alguna gana, porque nos llamaron de todo menos bolitos por organizar esto, o sea, por al final meter no sé cuántas horas en nuestro tiempo libre y confiar en que es una ayuda que no tiene nada que ver con ningún partido político y que va de personas, nosotros, para personas, como hemos podido llegar a ver, para esos niños de Igli, que se pusieron nuestras camisetas amarillas en el primer año y que tuvimos la prueba documental, o la que tenemos ahora, de la única porción de territorio sirio, supongo que Carlos se va a referir a eso, que sigue, sigue estar controlada por el régimen de Damasco, y en donde ya esos niños u otros han exhibido nuestro cartel, nuestro cartel de la carrera de este año, y esto lo posibilita la tecnología actual, y hay fotos de esos niños con nuestro cartel. Entonces, no es que sea una prueba concluyente, pero vaya, parece claro que hay un contacto con esa zona de Siria por parte de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio o por sus enlaces dentro. Yo he visto algún vídeo caserísimo en donde la carga de los contenedores se llevaba a vehículos particulares, a minifurgonetas, a mochilas, y eso ha ido llegando. Entonces, bueno, es muy posible que los cascos blancos no sean exactamente la embajada del Espíritu Santo, pero tampoco parece que sean la embajada del infierno. Entonces, bueno, pues os dejo con Mariluz y con Carlos, lo mío tenía que ver más con la carrera que con su informe, así que el informe es cosa de él. Muchas gracias. Bueno, por eso. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Bueno, yo quería empezar explicando un poquito este libro, qué consiste y por qué decidí publicarlo. Bueno, este libro son dos informes, uno es de la Fundación Daulati y otro es del sociólogo Sirio Jalajai, la Fundación Daulati, que también ha llevado un siglo. Y bueno, pues estos textos que yo he acceso a ello, gracias a Alma de Valencia y a Carlos que los tradujo, y entonces lo colgaron en la web. Bueno, pero yo cuando lo leí, pero tuve bastante claro que esto tendría que estar a ver mi libro. Porque al final los materiales que circulan por internet, pues se quedan un poco, pues eso, se quedan un poco colgados solamente en ese ámbito. En cambio, un libro pues al final tiene mucha más difusión y permite que personas que no nos conocemos en principio, pues al final estamos contando. Y la difusión de información yo creo que es mucho más abierta, llega a mucha más gente que si lo hace solo por internet. Y estos dos informes realmente de lo que hablan es de las actividades no violentas que tienen lugar en Siria desde 2011. Uno se centra en un estudio, bueno, en una serie de entrevistas activistas y otros se centra más en la reacción de Siria. A mí una de las cosas que me dicen que en causa de la ciudad, después hace ya algunas presentaciones que la gente suele tener, suele encontrarse un poco perdida en cuanto a la situación en Siria, porque parte que es de Siria, solo sabemos desde el 2011, desde que hay la guerra. Y realmente pues yo soy la primera que no sabía mucho acerca del país antes del 2011. Y yo creo que una cosa que puede explicar un poco porque de repente en un país como Siria, de repente hay una guerra civil tan puenta y con tantos muertos, yo creo que primero también hay que saber un poquito de historia del país. En Siria está Assad, que en realidad no es una democracia, aunque algunos insistan en ello. En Siria hay una dictadura, pero que no empieza con Bashir al-Assad. Empieza con su padre, Rafael al-Assad, que llega al poder en 1963 y lo primero que hace es instalar un estado de un estado en la Francia que mantiene durante años. Y no hay libertad jurídica de partidos como tal. Entonces, una de las cosas es por qué Assad es tan violento contra su propio pueblo. Porque no es algo que ocurre de repente, desde el 2011 cae un presidente y de repente empieza a matar a todos los que se ponen contra él. Es que esas tácticas vienen de más lejos. Y ya hay un informe de Amnistía Internacional publicado en 1987, que estuvieron recogiendo información desde 1983, referente a las cárceles sirias, entre una de ellas, a la cárcel de Taqmur, y con entrevistas a presos que estuvieron allí, pues se relatan toda una serie de torturas y muertes en la cárcel de disidentes políticos. Entonces, toda esta práctica de represión sigue durante el tiempo hasta que ya va a ser el Assad en el 2001 al poder. Y aunque en un principio parece que es dar la impresión de que quiere cambiar un poco las formas, en realidad no es nada de eso. Sigue con la misma práctica de represión política. Entonces, yo creo que esto igual es lo que nos ayudaría un poco a entender el contexto de por qué en el 2011 estalla la guerra en Siria, porque realmente los sirios motivados un poco por lo que veían en los países alrededor, que dijeron que la SACI ya no hemos llegado y que se iban a organizar primero pacíficamente. Y lo que pasa es que con la represión tan brutal de la SACI, que es lo que una de las cosas que explica el primer informe de la Fundación Daulati, que es lo que pasó en el país, para que unas primeras acciones no violentas derivaran en una guerra civil. y que es lo que pasa en el país. Bien, pues bueno, yo, eso lo que como introducía antes, compañero, yo estoy en un grupo antimilitarista de hace 20-21 años y entonces pues a lo mejor puede resultar chocante que, digamos que parte de nuestra actividad vaya dirigida al tema de Siria, pero en realidad, bueno, pues nuestra evolución, digamos, como grupo antimilitarista, pues nos ha dado de una manera natural a solidarizarnos y a empatizar con, bueno, pues con la gente que le sufre las consecuencias de la guerra, ¿no? Con la gente que sufre las consecuencias de la guerra y también, al mismo tiempo, con la gente que desafía la lógica de la guerra, incluso cuando está en un contexto de guerra, o sea, no solamente desde nuestras sociedades, ¿no?, en las que tranquilamente, pues podemos sentados aquí, sentados, podemos escribir, decir, opinar, etc., sino que es realmente de un valor extraordinario el que en una situación como la exilia, todavía, a pesar de detenciones, torturas, apariciones, ejecuciones extrajudiciales, de bombardeos de bombas de barril, bombardeos con armas químicas, todavía hay gente que, y bueno, y toda la gente, naturalmente, que ha huido de todo eso, aún hay gente que sostiene una sociedad civil muy rica y que está haciendo frente tanto al exterminio, porque no hay otra palabra para definirlo, al que se está sufriendo por parte de su propio gobierno, y los brotes extremistas también de muchas facciones armadas, ¿no? Cuando decía lo del mapa de colores, bueno, ahora mismo, yo creo que hubo un conteo hace poco yo leí que se habían contabilizado, pues, digamos, en el caos que se ha generado ahora, o sea, un conteo de hasta 120, 130 facciones armadas, algunas luchando a favor del gobierno sirio, ¿eh? Porque, pues, no asociemos, no pensemos en ejército regular extremistas radicales, sino que hay extremistas radicales combatiendo también al lado del gobierno sirio, ¿no?, de Assad. Entonces, pues, bueno, para nosotros es básico, ¿no?, no solamente observar el conflicto, ¿no?, analizarlo, de alguna manera informar desde una perspectiva que se aleje un poco de la, tanto del fetichismo que tienen los medios de comunicación por la violencia, ¿no?, los medios de comunicación convencionales tienen ese fetichismo por la violencia y por la violencia armada. Entonces, no ven, no ven y no nos cuentan lo que hay detrás de la violencia armada. O sea, cuando, cuando estalla la violencia armada en algún conflicto, en algún país, es entonces cuando apuntan todos los focos hacia allá. Cuando deja de haber violencia armada, entonces desaparece de los titulares, desaparece de los... Entonces, hay que contrarrestar eso dando información incluso cuando no aparece en los telediarios, en la primera noticia de los telediarios. Pero también, lo medoso, y lo apuntaba también compañeros, es que nos estamos ofendiendo también a un, digamos, a una fuerza de potencia comparable a las medidas de comunicación convencionales, que nos intenta convencer de una realidad absolutamente marciana, que en Siria no hay un gobierno dictatorial, es un gobierno democrático, que está siendo intervenido militarmente por el imperialismo, por los poderes imperialistas exteriores, y que han financiado a terroristas porque si no, no habría ningún problema en Siria, ni por religión, etc. O sea, una explicación completamente fascinante, ¿no?, de literaria, pero que cuando tú hablas con la gente, y eso es una cosa que hemos intentado, no solamente intentar analizar, convertirnos en pseudoexpertos, como los que salen como setas por allí, porque dedican media hora a leer cosas sobre Siria, hay expertos en internet, vamos, para parar un tren. O sea, no convertirnos en expertos, sino el aprovechar, digamos, nuestra posición para darle voz a los puntos de vista sirios. Es decir, la gente siria no son víctimas y hasta que les caen bombas y huyen y se esconden, se refugian y no les dejan entrar a Europa. La gente siria tiene sus organizaciones, tiene su formación, tiene sus puntos de vista y son tan valiosos como los nuestros. Entonces, quiero decir, parte de nuestro trabajo de solidaridad, aparte de difundir, digamos, de combatir esa propaganda militarista que nos viene del régimen sirio y de sus aliados, en este caso sobre todo del régimen ruso, de Putin y del Ministerio de Defensa ruso, que utiliza las redes sociales ahora mismo como un arma más en un tipo de guerra totalmente diferente, que ya no es la guerra del siglo pasado de los frentes, de los soldados y tal, sino que hay una guerra también a nivel de redes sociales y hay una propaganda de guerras sociales. Entonces, hay un trabajo también de reconstruir esa desinformación que surge cada vez que hay una ofensión militar contra la población siria. Entonces, están esos dos frentes, digamos, pero también está esa idea de que tenemos que acercarnos a la gente siria y darle el primer plano. Es decir, no suplantar con nuestros análisis y nuestras visiones así desde aquí, desde el confort relativo de los países en los que vivimos, sino es darles el primer plano y de alguna manera como forma de empatía, porque es una cosa que yo creo que está como muy perdida. Es decir, no se trata tanto de... Hay que salir un poco de esa disyuntiva de presentar a los sirios un poco como víctimas o como terroristas. No, parece que solo pueden ser o víctimas o terroristas. O bueno, entonces hay que salir de esa dicotomía porque son gente que se organiza y que está luchando, digamos, por la libertad contra una dictadura, pero también contra un ascenso brutal del extremismo, también aprovechando el caos. Entonces, esa es un poco la labor que hemos desempeñado y eso se ha traducido en formar redes también con la gente en Siria, con la gente que tiene algo que decir en Siria, traducir sus elaboraciones, sus opiniones, sus artículos, sus informes, traducirlos, porque, bueno, naturalmente lo ideal sería traducirlos directamente del árabe, pero afortunadamente también hay mucha información en inglés, pero la información que hay en español es un cuello de botella increíble, donde es muy difícil acceder a mucha información y por eso creo que es muy importante la labor de traducción en este caso. Desde el MOC de Valencia pues hemos hecho un poco esta labor, un poco de traducir, pero también hay otra gente con la que hemos formado red y que tiene un blog que os recomiendo si queréis acercaros a esa Siria alternativa que he dicho por la libertad y que desafía también la lógica de la guerra y de la violencia armada, que se llama Flores en Daraya, o sea, Flores en Daraya con Y, es un blog si lo buscáis os aparecerá enseguida, os lo recomiendo, ahí pues participamos también traduciendo cosas, etc. Entonces, pues, bueno, esa es un poco nuestra labor. Primero, empatizar con las víctimas de la guerra, eso creo que es algo tan básico, es tan básico, tan básico, que hay gente que no lo está haciendo. Hay mucha gente que además tiene un poco el empacho, sin empacho, se catalogan de fascistas, es lo que les quedaría mejor a veces, pero de fascistas y están haciendo algo que creo que no se debe hacer con las víctimas de una guerra, que es culpabilizarlas encima. O sea, son doblemente víctimas, porque por un lado les cae la bomba, les cae el barril bomba, les cae el arma química, los cercan, los asedian, los condenan al hambre, etc. Muchos de los asedios que han tenido encerrados a millones de personas en algunas ciudades de Siria durante muchos meses, incluso años en algunos casos. O sea, hay una victimización y hay una segunda victimización cuando desde esas fuentes de desinformación se extienden teorías conspiratorias de que en realidad esa gente que ha sido bombardeada no son víctimas, son terroristas, entonces pues se lo merecen. Y si están allí y no se han ido es porque alguna connivencia tienen con el terrorismo. Entonces, hay una doble victimización de la gente que, bueno, no sé, a mí parece de una falta de humanidad increíble, ¿no? O sea, que una persona puede llegar a ese nivel de espanto, de llegar a culpabilizar encima a la gente que está muriendo allí. Bueno, las cifras las habréis manejado seguramente estos días. Las cifras hacen de Siria, y lo hemos repetido muchas veces, es el conflicto de nuestra época. Igual que la guerra civil, no solamente para la gente que vivía en España, sino que para todo el mundo fue el conflicto de esa generación, la guerra de esa generación, la guerra de Siria. Es el conflicto de nuestra generación. Es que no solamente por las cifras, no solamente por, posiblemente, ese medio millón de muertos, por esos millones de personas desplazadas interiores, millones de personas desplazadas fuera del país, huyendo la mayor parte de ellas del régimen, de las asociaciones militares del régimen, de los ataques químicos, de los barriles bomba, en su mayor parte. Pero también tenemos decenas de miles de personas que han sido detenidas extrajudicialmente, torturadas en las cárceles del gobierno sirio, y de las cuales la mayoría de ellas todavía no se sabe su destino. Se sabe que desaparecieron, pero no se sabe qué ha pasado con ellas. Naturalmente, lo más probable es que el desenlace sea fatal. Pero últimamente, recientemente, el gobierno sirio, supongo que ya sabedor casi de su condición de ganador, digamos, de esa guerra de exterminio que está llevando contra su propia población, está empezando ya a filtrar nombres de personas que había detenido y que han muerto. Han muerto. Naturalmente no reconocen ni torturas ni nada por el estilo. Es decir, han muerto bajo custodia. Entonces, han empezado a aparecer los nombres de muchas de las figuras clave de los primeros momentos de la revolución siria, de ese alzamiento contra la dictadura. Una de las dictaduras más sangrientas y más represivas de todo el mundo. Entonces, creo que eso es importante señalarlo. O sea, no solamente por esas cifras, no solamente por el impacto que está teniendo ese río humano de personas que huyen de esa situación tan desastrosa, tan cruel, tan inhumana, que están impactando en, digamos, en la situación política europea desde prácticamente, desde 2000, desde el año 2014. Yo creo que va mucho más allá y tiene que ver más con una crisis de valores. O sea, ya es que, quiero decir, un mundo con, digamos, que se precie a tener unos valores o unas sociedades, unos países que se precie a tener unos valores, unos movimientos sociales, unas izquierdas que se precie a tener unos valores. Incluso yo hasta, por desgracia, incluiría parte del llamado pacifismo o del pacifismo sin ninguna comilla. O sea, que digamos que haya sido incapaz de reaccionar de alguna manera, de mostrar solidaridad, de mostrar algún tipo de músculo, me refiero a un músculo solidario, un músculo de apoyo, de hacer sentir a esa gente que no está sola, de presionar a los gobiernos para que busquen alguna solución y detengan la carnicería. No hemos sido capaces de hacer eso. Yo creo que el resumen de lo que ha pasado es que toda esa gente, todas esas instituciones, le hemos dado absolutamente la espalda a la gente que está luchando sin armas en Siria, por una Siria como mínimo democrática. Aunque nos parezca poco la democracia liberal, comparado con lo que hay en Siria, creo que sería un gran avance para mucha gente tener un régimen que reconozca ciertas libertades. Creo que el fallar, el traicionar de alguna manera esos valores, el traicionar los valores solidarios de gente que está luchando por lo mismo que estamos luchando aquí mucha gente y que les hemos dado la espalda e incluso los hemos culpabilizado. Hay explicaciones absolutamente también surrealistas de que la gente que se alzó en 2011 por la democracia contra el régimen sirio tiene la culpa de la guerra. Que si se hubieran quedado tranquilamente en su casa y hubieran aceptado otra vez, o sea, otro año más, continuar aceptando un régimen de exterminio como es el régimen sirio, pues que no habría habido esta guerra. Entonces claro, es tremendo. Desde una cierta superioridad moral, desde aquí le decimos a los sirios lo que pueden o no pueden hacer, lo que está bien y lo que está mal. Es realmente de una visión tan colonial, tan racista, hasta se podría decir que echa para atrás. Entonces creo que el conflicto sirio tiene esa trascendencia por todas estas cosas. Y además porque creo que se están permitiendo unas cotas, unos niveles de brutalidad, de barbarie, incluso en una guerra. Hasta una guerra tiene una serie de normas, unas líneas rojas que no se pueden pasar. Hombre, no se pueden usar armas de destrucción masiva contra la población. Hombre, no se puede... En fin, no se puede bombardear conscientemente áreas residenciales. No se puede. No se puede... En fin, hay muchas cosas que no se pueden, pero que en el conflicto sirio se han ido atravesando, se han ido atravesando todas esas líneas rojas. Y yo creo que eso, al final, algún día, todo eso que se está permitiendo o que hemos permitido en Siria, va a acabar... Quiero decir, va a acabar rebotando y va a acabar estableciendo un nuevo mínimo. Un nuevo mínimo en cuanto a derechos humanos, un nuevo mínimo en cuanto a las reglas de la guerra, etcétera, etcétera. Y se está... Eso está pasando. También estamos viendo esa especie de dominó de regímenes dictatoriales. O sea, se está tolerando que un gobierno esté exterminando a parte de su propia población y eso creo que está dando alas a regímenes dictatoriales en otras partes del mundo. Entonces, vemos a un Putin reforzado, vemos a un Erdogan reforzado, vemos a un Netanyahu reforzado, porque ve que, en fin, parece que esto se tolera. Entonces, pues muy bien, porque podemos seguir exterminando al... No sé, podemos seguir ocupando Palestina, podemos seguir, no sé... En fin, o sea, podemos seguir machacando a los kurdos que viven en Turquía. Parece que esto se tolera. Creo que eso... Y creo que en el fondo también, lo leía también en un artículo, creo que es también una especie de paralelo de la guerra civil, la guerra en Siria, porque también estamos viendo como un proyecto o como una gente que lucha por la libertad, por la democracia, etcétera, está siendo derrotada y está siendo aplastada y viendo cómo se reafirma un proyecto totalitario, un proyecto fascista y liberticida. Entonces, es una especie de paralelo también que creo que podemos establecer, aparte de, bueno, de ciertas situaciones concretas que han sido comparadas, ¿no? Como el bombardeo de Alepo sin la más mínima reacción internacional con el bombardeo de Guernica, también es posible ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero creo que es importante eso, ¿no? Eso para mí es la visión de la situación. Se dice que es muy compleja la guerra en Siria, pero yo creo que igual que toda la vida es compleja, pero también se puede dar una visión resumida, porque todo se puede resumir en varias palabras, ¿no? Yo creo que la guerra en Siria es muy compleja. Naturalmente, si profundizas, hay todas esas facciones armadas, hay todo ese juego internacional. Pero, a ver, lo primero es una guerra de exterminio, es una guerra de represión para acabar absolutamente, para eliminar físicamente a toda la gente y a todos los movimientos que se alzaron contra, de manera pacífica, de manera no violenta, como intentaba demostrar este informe, contra la dictadura. Se trata de exterminarlos. Por detención, tortura y ahorcamiento en cárceles, en mataderos, auténticos mataderos. Eso está estudiado hace un año y medio por un informe de Amnistía Internacional sobre la cárcel de Sayunaya. Es un auténtico matadero humano. Es la tortura a nivel industrial y el asesinato a nivel industrial. Y eso lo está haciendo un régimen que se considera el mal menor. También hay que tener cuidado con eso. Y, en fin, quiero decir que hay que fijarse en lo que hay detrás. O sea, es una guerra de exterminio para mí. Eso sería un primer resumen de lo que sufre en Siria. Luego hay otra capa, que es verdad que podemos añadir, que es el Siria como tablero de juego como escenario, como teatro de guerra de las potencias internacionales. Pero cuidado, potencias globales, potencias regionales, potencias occidentales y potencias orientales. No acabemos simplificando la cosa como de no, esto han sido las potencias occidentales como hicieron en Afganistán, como hicieron en Irak. Siria tiene otro análisis totalmente diferente. Si vamos a analizar Siria como una intervención internacional hay que hablar de la intervención rusa. Intervención militar rusa. No es la intervención militar de Estados Unidos. El actor principal internacional en Siria, el actor principal no sirio en Siria, no es de Estados Unidos, no es de Unión Europea, no. No, en este caso no. No estoy negando lo demás. Es verdad, en Afganistán, en Irak, todos sabemos lo que pasó, tenemos una visión muy clara de lo que pasó, pero en Siria no vale el mismo análisis, no valen las mismas herramientas. Es decir, desde que interviene militarmente, Rusia está llevando a cabo una intervención militar como la que llevó Estados Unidos llevó a cabo en Afganistán y en Irak. Es decir, con tropas sobre el terreno, con bombardeos sobre población civil, con empresas que van luego allí a reconstruir, con empresas privadas, con empresas militares privadas que están sobre el terreno. Es decir, toda la panoplia de la intervención militar con todas sus dimensiones la está llevando a cabo Rusia en Siria. Otro gran aliado es, naturalmente, Irán como potencia regional. Irán sabe que si tiene un control sobre Siria está a las puertas de Israel, su enemigo. Entonces, le interesa tener bases permanentes o una presencia permanente militar en Siria. Hay otros actores, naturalmente. Arabia Saudí está apoyando a unas determinadas milicias que le interesa apoyar. Y Turquía está llevando a cabo su guerra contra los kurdos en Siria, también. Es decir, hay una especie de teatro donde cada potencia regional, global y tal, está llevando a cabo su guerra particular contra la gente que le interesa. Israel está bombardeando Siria, pero no está bombardeando cualquier sitio. Está bombardeando las instalaciones o las concentraciones de tropas iraníes y de Hezbollah en Siria. Entonces, es una especie de... Bueno, en Siria está permitido bombardear. Entonces, pues vamos a ir allí a bombardear a Hezbollah. Como no podemos bombardear en otro sitio, pues vamos a ir a bombardear como no pasa nada. Y, bueno, pues Estados Unidos está llevando su guerra contra el ISIS o hasta el momento, naturalmente también devastando a la población civil. El caso de Raqqa es absolutamente también un crimen de guerra. Hemos hablado de los innumerables crímenes de guerra que ha cometido el régimen sirio. Lo que ha llevado a cabo la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Raqqa es absolutamente un crimen de guerra. Ha habido un nivel de muertos civiles intolerable. Se ha destruido la ciudad completamente. La gente que está volviendo está teniendo muchísimos problemas para recuperar una vida más o menos normal. Las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos se han hecho presentes en Raqqa y están de alguna manera siendo una especie de gobierno de facto en una región en la que no, digamos, no tienen ninguna legitimidad para hacerlo. Es decir, hay una especie de juego muy complejo a ese nivel. Pero no nos perdamos en eso no nos perdamos en eso porque lo principal es que, bueno, y eso no... quiero decir, eso está en mil y un informes de amnistía, de Human Rights Watch, de organizaciones de derechos humanos locales, de organizaciones de la ONU, etcétera, etcétera. Todas, todas, todas dicen lo mismo. O sea, y son informes basados en datos, basados en hechos. No basados en opiniones ni análisis geopolíticos, geoestratégicos de cartón-piedra o de pincho de tortilla. O sea, son informes hechos con una solidez incontestable y todas dicen lo mismo. Y vienen diciendo lo mismo de manera consistente desde que empezó la guerra abierta y desde que empezaron las protestas empezó naturalmente la represión militar contra las protestas no violentas. y es que el principal actor responsable de la situación que vive Siria, del caos que vive Siria, de la mayoría de las víctimas, de los desplazados, de los presos, es el régimen sirio. Y eso lo dicen todos esos informes. Y quiero decir, cualquiera que intente contraargumentar contra esos informes tiene que, no sé, tiene que mostrar también datos y hechos. No vale, no sé, dar explicaciones ahí, en fin, mágicas de lo que pasa en Siria. Entonces, creo que esos son hechos perfectamente establecidos y parte de nuestra labor también es demostrar eso, es dar difusión a esos informes, porque algún día, no creo que sea muy cercano, pero algún día, pues bueno, yo creo que la mayor parte de los sirios tienen la esperanza de que sea justicia y que los responsables, igual que se ha hecho justicia finalmente en Bosnia o en Kosovo o en Argentina o en Chile, al final se ha hecho justicia. Parece que aquí, pues poco a poco, no sé, está habiendo un poco de luz en ese sentido, pues que al final se pueda hacer justicia en Siria. Y los responsables de lo que ha sucedido en Siria se vean delante de un tribunal internacional o sirio o lo que se quiera, pero que no se vayan de rositas. Eso no puede ser la impunidad. Porque estamos hablando de unas consecuencias, pues como os digo, no sé, diez veces peores que la guerra en Bosnia. No sé, veinte veces peores que la dictadura chilena o hay intereses peores que la dictadura argentina. Estamos hablando de un desastre humano de dimensiones incomparables. Tiene que haber justicia algún día, naturalmente. Parece que ahora mismo, al contrario de lo que piensan muchos analistas que extienden teorías conspiracionistas sobre lo que pasa en Siria y dicen que los castros blancos son en realidad yihadistas disfrazados, que de día se ponen castros blancos y de noche matan a gente y ahorcan a niños. Es decir, la misma gente que dice eso, pues piensa que... Y también los gobiernos, o sea, no se dan cuenta que los gobiernos occidentales no quieren el derrocamiento de Assad. O sea, piensan que Assad es el mal menor. Es increíble, pero esto es así. Alguien que ha causado lo que ha causado en Siria resulta que es considerado el mal menor por las cancillerías europeas, por Estados Unidos, etc. Es decir, no ven lo que sí que aparece en estos informes, que es una sociedad civil madura, organizada y que, a pesar de que no tenía práctica, que no tenía músculo porque había vivido en lo que decía un intelectual sirio el reino del silencio, porque allí nadie podía decir nada, nadie podía organizarse que no estuviera en la línea del partido Ba'ath. Pues, a pesar de eso, hubo una explosión, que es lo que intentaban cubrir estos informes, una explosión de sociedad civil, que hubo algunas organizaciones sirias que intentaron plasmar gráficamente en este mapa interactivo, que habla de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones de consejos locales que daban una estructura democrática en las zonas donde ya no llegaba el poder del estado central sirio. Sin alternativos, revistas, editoriales, en fin, organizaciones de apoyo a los detenidos, etc. Es decir, hay una variedad, pues todo englobado, dentro de lo que se puede conseguir el activismo civil y eso. Ni lo han cubierto los medios de comunicación, normalmente, por supuesto, cuando está en la guerra ya eso no existe. No lo ha podido ahogar, a pesar de que ha detenido y asesinado a sus principales líderes del todo, es el activismo civil. No se ha podido ahogar del todo. En el segundo informe del libro, por ejemplo, podéis ver cómo todavía la gente, en una situación incluso peor, porque ahora tiene la amenaza del régimen por el aire, las bombas, la amenaza de ataques químicos, etc., bombas de barril. Además, en el terreno tiene una milicia ocupante, que es Jajid Tragir al-Sham, que es una milicia extremista relacionada con el CAEDA, pero incluso a esa gente le está haciendo frente también con activismo civil. Y está resistiendo a todos los intentos de esta milicia de hacerse con los organismos municipales, los organismos judiciales, etc., etc. Y es muy difícil, es muy difícil, pero la gente sigue confrontando esas dos cosas. Y eso está muy bien descrito por el segundo informe. Pero ese activismo civil sigue a pesar de todo, y eso es lo fascinante. A mí es una cosa que hace que me llame una gran admiración por la gente siria. O sea, que en esas circunstancias que son las peores imaginables para un ser humano que todavía mantenga una esperanza de que todo puede cambiar y de que hay un futuro mejor para ellos y para sus hijos y para el país, etc., Me parece fascinante y creo que es algo de lo que tenemos que aprender. Porque no tengamos esa visión quizás un poco arrogante hasta incluso cuando hablamos de víctimas nada más, y victimizamos, reducimos a ese nivel, catalogamos y tal. No, no, es gente a la que tenemos que aprender. Porque en esas circunstancias todavía sigue organizada, todavía sigue organizando manifestaciones. En Idlib todos los viernes hay manifestaciones pidiendo otra vez lo mismo que se pedía en 2011. Me parece fascinante cuando la mayor parte de ese activismo civil está asesinado, enterrado en cárceles o en campos de refugiados o en los que tuvieron suerte en algunas ciudades europeas. Todavía hay gente allí que se ha quedado y que mantiene un poco levanta esa bandera del activismo civil y rechaza esa lógica de la guerra también, porque desde nuestro punto de vista antimilitarista es súper importante que haya gente que no se haya dejado arrastrar por la lógica de la guerra y que no haya respondido a la violencia armada con otra violencia armada sino que desde la sociedad civil, desde la no violencia, desde la asociencia civil con todas esas herramientas siga haciendo activismo. Pero no un activismo neutral porque hay gente que piensa que... Nosotros como grupo antimilitarista estamos apoyando, pero sin ningún género de dudas, sin ninguna fisura a esta gente. Hay gente que nos dice que eso no es neutral, que en un conflicto hay que ser neutral y que si hay partes armadas y tal, no, tú no puedes posicionarte. Porque nosotros no nos estamos posicionando con ningún actor armado. En eso no, por supuesto, somos antimilitaristas a rajatabla. Nunca vamos a apoyar a algún actor armado aunque diga que está representando al pueblo, aunque diga que está luchando contra la dictadura sanguinal, etc. No. Pero es que está esta gente. Está esta gente haciendo estas cosas. Este mapa es antiguo. Desgraciadamente, pues, naturalmente toda esta flor, digamos, del activismo civil en Siria está totalmente pisoteada por la vota militar y también por la emergencia del extremismo armado. Pero aún queda. Y para que no hablemos solamente de conceptos, bueno, del movimiento, del activismo, los grupos, os voy a presentar a alguna gente de la que protagonizó ese movimiento no violento del que habla la traducción, ¿no? Del que habla el informe de Daulati, que es una ANF de Siria, y del que habla Haik Haik, que es una analista, pero que habla también dando voz a los activistas, a los activistas de la zona de Inglib, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz de ir aquí. Bueno, este es el mapa también, más o menos. Lo que quiero soprallar es que estas categorías que usamos de desobediencia civil, de no violencia, alguien podría pensar, bueno, eso son categorías europeas, ¿no? ¿Les estáis imponiendo unas etiquetas que usáis vosotros en vuestros países? Yo diría que no, no, que lo fascinante, a mí lo que me hizo conectar y empatizar tan fuertemente con todo esto es que eran los propios activistas, los propios grupos, los que hablaban, los que utilizaban esos conceptos y los que usaban ese tipo de discursos. No se los hemos impuesto para que nosotros hablar de esto y así es más fácil que os apoyemos. No, no. Eran desde el principio las propuestas, las protestas, las manifestaciones eran conscientemente pacíficas, conscientemente no violentas, se hacían sentadas, se hacían huelgas de hambre, se hacían, en fin, pintadas, se hacían carteles. Ese era el activismo incluso. Cuando tenían enfrente a un régimen que les respondía militarmente. No les respondía con unos policías así, parapetados, sino respondía disparándoles, respondía bombardeándoles. Y la gente hasta... se habla de que la guerra empezó en 2011, pero en realidad no fue así. En 2011 y durante todos esos meses hubo protestas pacíficas, hubo una represión feroz. Pero no fue hasta... las protestas empezaron en marzo, en enero, marzo de 2011. El inicio del detonante fue esta pintada, este graffiti, esta pintada que hicieron en la pared en la localidad de Dará, unos chavales, que viendo lo que estaba pasando, la oleada de las primaveras árabes, en Túnez, en Egipto, etc., le pintaron ahí en la pared de su instituto. O sea, no estaban pintando en el Ministerio de Defensa ni en el pared de su presidencia, en la pared de su escuela, pintaron, tú eres el siguiente, Doc. Los de Doc, claro, no pusieron el nombre de Asad, pusieron Doc porque él es doctor en oftalmología, es oftalmólogo. El mundo hubiera agradecido que hubiera perseverado en su carrera en vez de aceptar ser el siguiente monarca, el siguiente presidente sirio. Pero bueno, pusieron Doc, así como guiño. Pues yo supongo que estos chavales no estaban esperando montar una revolución en Siria, pero la represión fue tan brutal contra ellos, fueron detenidos por el gobernador local, torturados, se los derogaban a su familia, la familia protestaba y las fuerzas de seguridad les decían que tranquilos, que si nos pasamos y los matamos os haremos más, para que tengáis más hijos, os haremos a vosotras más hijos... En fin, una burrada y una... Y eso encendió, fue lo que encendió la mecha. Digamos, era el contexto internacional, era favorable y eso encendió la mecha de las protestas y millones, en toda Siria, millones de personas salieron a protestar. Y bueno, me he perdido un poco por donde iba... Es decir, que no son etiquetas que imponemos, son realmente... Estaban usando ese tipo de... Bueno, pues... ¿Qué gente? Porque es... No, no era una masa anónima, había gente que realmente ejercieron un liderazgo sobre las protestas que organizaba, porque tenía una experiencia... Esta persona, por ejemplo, viajía a Sur Barji, ya en Daraya, un pueblo, una ciudad pequeñita, muy cerca de Damasco, ya formaba parte de un grupo que llamaban los jóvenes de Daraya, que organizaban campañas porque la gente se hiciera cargo de lo que no se hacía cargo el Estado, el gobierno, de limpiar, que no participaran en los sobornos, que no sobornaran, que no aceptaran sobornos... Es decir, un activismo así civil, muy sencillito, porque era lo único que estaba permitido. Entonces, cuando estallaron las protestas, él fue uno de los primeros que, en Daraya, que es uno de los símbolos un poco de la Revolución Siria, bueno, otras personas, cuando venían los soldados o los matones, los paramilitares, digamos, no directamente los soldados, a reprimir, a matar, a disparar, lo que hacía esta gente era entregarles una botella de agua y una rosa roja. O sea, esa era la respuesta que les daban en la esperanza de que eso, digamos, que pudiera reprogramar ese adoctrinamiento para matar, esa deshumanización que supone todo entrenamiento militar naturalmente, pues que eso pudiera, digamos, abrir una puerta en esa programación para la brutalidad. Fueron, bueno, ya fue detenido, desapareció de los radares durante años. Y no ha sido hasta hace... Ahí están las manifestaciones... No fue hasta hace unos meses, hace poco, hace otros meses, en esa lista, esos pocos miles de nombres que dejó salir el gobierno sirio de muertos, bajo custodia, pues estaba el de Yahya Surbati. Yahya Surbati estuvo detenido durante años en unas condiciones, pues que, conociendo las condiciones, por ejemplo, de la cárcel de Sainaya, pues podemos imaginarnos cómo eran. O sea, cárceles donde la gente no se puede tumbar. O sea, donde meten a 20 personas en el espacio donde caben 10, la gente tiene que estar de pie, no se puede tumbar, no hay... No hay... No puede salir. Y al fin, finalmente, muchos son ejecutados y abarcados, ¿no? Pues en esas condiciones, pues debió de estar, aparte de torturado, y bueno, pues en una de esas torturas seguramente, pues fue asesinado. Y fue detenido en los primeros meses, ¿eh? Vamos hablando... Aquí vemos también un poco la táctica, ¿no? La táctica de Assad es tremendamente inteligente. De Assad y sus, naturalmente, sus mandos militares, y sus líderes, digamos, subalternos. Es decir, se trata de descabezar el movimiento no violento. Porque son listos, saben que el movimiento no violento, digamos, a la opinión pública o a la comunidad internacional, esa, que no habrá accionado de ninguna manera, pues va a empatizar, naturalmente, con el movimiento no violento, porque está habiendo un movimiento que hace frente a una represión de tipo militar. Pues rápidamente descabezó ese movimiento no violento, encarceló, detuvo, torturó, mató a sus líderes, y hizo, digamos, que... Pues miró para otro lado, liberó de las cárceles a muchos líderes yihadistas, aguerridos que estaban en cárceles sirios, los liberó, y dejó, naturalmente, que secuestraran esas protestas. Y bueno, empezó eso, entre, naturalmente, la formación del Ejército Libre Sirio, que eso fue ya en 2012, pues eso sí que dio inicio a la guerra. Ahí es cuando empieza ya a haber enfrentamientos militares entre tropas del régimen, tropas del Ejército Libre Sirio, algunas facciones armadas, y ya, pues bueno, con el paso del tiempo, hace... Entra en la escena un actor que lo cambia todo. Lo cambia todo, que es los, pues esto, los barbudos del Estado Islámico, cuando llegan, entonces, ahora sí que preocupa a Sirio. De repente... O sea, todo lo que había pasado antes hasta... El Estado Islámico llega a Siria en 2014. Es un actor externo, no es un actor interno dentro de Siria. Y es en ese momento cuando a todo el mundo le preocupa, cuando empieza a ver vídeos de gente decapitada, transmitidos por el YouTube. Entonces sí, porque, ¡ay! Pueden venir aquí a tentar en Europa, hay que hacer algo. Y, naturalmente, lo que se hace está condicionado por esas imágenes, no por estas. Y, pues la respuesta es, pues más intervención, etcétera. Esta es Suad Mufal, en Raqqa, un activista que, pues, en los primeros meses de la, digamos, de la revuelta pacífica, pues, estuvo protestando contra el gobierno sirio, pacíficamente, llevando un cartel y en silencio, junto, pues, con las manifestaciones. Y que cuando, bueno, un año y pico después, ISIS toma militarmente la ciudad, la hace su bastión. Entonces, en los medios de comunicación occidentales se habla de que es la capital de ISIS, tal. Entonces, pues, dando a entender que parece que todo el mundo allí está a favor de que les ocupen unos barbudos medievales que fusilan a la gente, que tiran a gente desde áticos, etcétera, le cortan la cabeza. Pero, bueno, sigue habiendo un activismo. Esta mujer, esta mujer iba al cuartel de ISIS, del cuartel militar de ISIS, con ese tipo de carteles. Es decir, demostrando un valor increíble. Y esa gente, pues, bueno, pues, permanece un poco oculta. Esta mujer está viva, pero también porque escapó, ¿eh? Escapó del país. Es una escritora, es una escritora siria y fundó varias revistas. Cuando también tuvo que escapar por las amenazas, estuvo detenida en varias ocasiones por el régimen sirio. Y cuando estuvo fuera, fundó una organización feminista siria que se llama Mujeres por el Desarrollo, Women Now for Development, y que está, pues, empoderando a las mujeres en las zonas rurales para que tengan un papel y una voz cantante en cualquier cosa que pase en Siria en los próximos años. y tenemos dos figuras importantísimas. Bueno, ya se ve que está viva también porque se marchó fuera de Siria. Por desgracia, no podemos decir lo mismo de estas dos personas. Estas dos personas fueron centrales en, digamos, en el trabajo de denuncia de derechos humanos en Siria. Ellos vivían en Damasco, se trasladaron a Duma, que es una especie de ciudad pegada, ¿no?, a Damasco. Ahí fundaron el Centro de Documentación de Violaciones. Y, bueno, Samira, Samira Jalí y Rafael Saritune y fueron una de las figuras centrales también en la organización de los consejos locales. Que fueron esas estructuras democráticas paralelas donde el Estado había dejado de estar presente. Se formaron estructuras democráticas que debían ser la envidia de, digamos, la gente con una visión anarquista de la política. Porque yo creo que, muy equivocadamente, no quiero profundizar en el tema, pero muy equivocadamente se está mirando hacia lo que está sucediendo en Rojava. Muy equivocadamente. Y se está ignorando cómo la gente siria, la gente normal, se autoorganizó independientemente del régimen en las zonas donde ya dejó de estar presente. Y estas fueron las de las figuras centrales en esos consejos locales, en los comités de coordinación, etc. que proporcionaban lo que necesitaba la gente para vivir. Los servicios básicos donde se retiraba el Estado y sus servicios lo tenían que proporcionar a otra gente. Y esos comités, aparte de dotar de estructuras democráticas a esos lugares, también proporcionaban servicios básicos. Estas dos personas... Samira estuvo ya en las cárceles, probó las cárceles de Assad antes de 2011, por aquello que comentaba Mariluz, junto con su esposo. Es uno de los intelectuales más reconocidos internacionalmente, Yasin al-Harsaleg. Creo que es una voz imprescindible para entender el conflicto sirio. Y Yasin al-Harsaleg es de Arraka, está refugiado en Turquía, y su mujer no pudo hacer lo mismo. Esa zona, digamos, fue tomada militarmente por una de las facciones armadas de tipo extremista, el Ejército del Islam. Y todo apunta a que fue el Ejército del Islam en los que finalmente hicieron desaparecer a estas dos personas porque, naturalmente, estaban denunciando violaciones de derechos humanos no solamente del legime sirio, sino también de esa facción. Así que eran unas personas absolutamente incómodas, aparte de dos mujeres que no cuadraban, digamos, por el tipo de sociedad que querían poner esta facción armada en la zona. Así que, pues, desaparecieron. Y hoy día no se sabe todavía si están muertas y en qué condiciones murieron. Pero todo parece apuntar que en la cárcel que tenía el Ejército del Islam en Duma pasaron por allí porque hay testimonios de otros presos que sí que mencionan haber visto a Rasan y a Samira Jalil. Fueron ellas dos y otros dos miembros del centro de documentación de violaciones de Duma. Los dos chicos. Pero, bueno, entramos en el porque tuvieron un papel destacadísimo en esos primeros momentos desde 2011. Este Rami Hinawi es de Suaida. Es una ciudad de mayoría drusa que hay en el sur tocando con la frontera con Jordania. Y es un activista también que conscientemente apostó por que las protestas y las acciones y las manifestaciones fueran no violentas. Y intentó convencer hasta el último momento a la gente que, digamos, frustrada, desilusionada por la falta de apoyo internacional y por la brutalidad del régimen, también decidió abandonar ese tipo de activismo pacífico y tomar las armas y entrar en algún tipo de facción o formar algún tipo de facción armada. Fueron de las personas que hasta el último momento estuvo intentando convencer a toda esa gente para que no optaran por el camino de la militarización de las protestas. Y esta persona también desapareció en un checkpoint del régimen sirio en 2011 y también su nombre ha aparecido en esa lista de muertos bajo custodia del régimen sirio también hace unos meses. O sea, es una persona que ejerce un liderazgo muy importante en ese momento pacífico. La mujer, Mayuri Sadal Churbaji, también participó en las protestas, organizó sentadas, organizó huelgas de hambre. Cuando estuvo detenida con otras 60 mujeres en algunas dependencias del homicidio y junto con ellas organizó una huelga de hambre para forzar a que fueran llevadas ante el juez. Porque estaban desaparecidas, estaban fuera de los radares de cualquier sistema judicial. El sistema judicial del régimen tampoco es que sea garantía de nada, pero es que ni eso. Entonces, con esa huelga de hambre consiguió que el sistema judicial tuviera que poner en libertad a la mayoría de esas mujeres. Esta mujer ha recibido varios premios internacionales. También ha expresado que sus convicciones eran no violentas antes de que empezaran las protestas en 2011. Siguieron siendo no violentas cuando fue detenida por el régimen sirio en 2011 y ahora, después de todo lo que ha pasado, dice que sus convicciones siguen siendo no violentas. También es un artista bastante conocido en Siria, también una de las líderes de las protestas. Formaba un buen equipo con Rami Hinawi, que os he contado que era Sueida también. Las protestas también llegaban a las zonas donde había más tensión, donde se estaban atizando las tensiones sectarias entre diferentes sectas del musulmán así. Como ella iba con distintos activistas de distintas orígenes. Ella es de origen a la Wita, pero también iba con otros activistas de origen suní o de origen chií. Iban a las zonas donde había más tensiones para intentar convencer a la gente de lo que se estaba luchando para todo el mundo. No se trataba de fragmentar, ni de dividir, ni de crear una guerra civil sectaria, sino que se estaba luchando por la libertad, etc. También fue activista central en intentar convencer a la gente que se estaba pasando a la militarización de las protestas, de que no lo hiciera, de que el camino correcto era este, que había que seguir insistiendo. Fue detenida con Rami Hinawi en ese checkpoint, pero ella fue liberada y sé que Rami no fue liberado. Ella pudo escapar, ahora vive en Berlín, pero creo que es una de las estructuras centrales y también del activismo no violento en Siria. Este es un ejemplo también tan importante. Este es un chaval de 26 años. Tenía 26 años en 2011. También es, junto con el primero que os he puesto, también era de esas… Le llamaban el pequeño Gandhi porque participó en esas protestas y le ofrecía flores, le ofrecía botellas de agua a los soldados que venían a reprimir. Y el régimen le premió con, pues eso, desapareciéndolo, deteniéndolo los… No necesariamente la policía, no necesariamente el ejército sirio. También hay bandas de matones afectos al régimen que hacen el trabajo sucio. Entonces los llamados Shabija se lo llevaron y unos días después lo devolvieron, lo devolvieron, lo echaron ahí en la calle muerto con signos evidentes de tortura y ese fue, digamos, el premio que recibió del régimen sirio por su apuesta. Hay una… Su ejemplo ha tenido tanta trascendencia a nivel internacional. Ha pasado mucho tiempo, desde el 2011, entonces puede que haya quedado oscurecido por todo lo que ha venido después. Pero Sam Kadhi, un director sirio, ha hecho una película, un documental, basado un poco en su ejemplo. Se llama Little Gandhi. Se puede encontrar. La película es de 2013, creo. Y haz matar. Este es Basil Fertabil, es un sirio-palestino. Es una de las figuras centrales en esto, que no es una camiseta random, sino que es una camiseta… Es una de las figuras centrales en el desarrollo del software libre, pero no en Siria, sino a nivel internacional. Él es responsable, por ejemplo, de la modelización 3D de las ruinas de Palmira. Es decir, que las ruinas de Palmira las modeló en 3D para que fueran visitables de manera virtual. Es decir, un genio de la informática. Hizo posible que mucha gente tuviera conexión a internet durante las protestas y pudiera superar el boicot y el corte de señal del régimen insidio. También fue a finales de 2011, creo que fue. También fue detenido, desapareció. Y no ha sido hasta 6, 7, 8 meses cuando se ha confirmado lo peor. Y también es otra persona que ha sido asesinada bajo custodia. También era un activista, digamos, por la no violencia, porque las protestas siguieron manteniéndose dentro de los márgenes de la no violencia. Este es Abdurah Khatib. Es un activista más de medios, un periodista alternativo y también un trabajador de ayuda humanitaria. Porque esto es una cosa que… Uno de los retos que ha sufrido el movimiento no violento con la catástrofe humana que ha habido en Siria es que mucha gente no ha podido seguir con un activismo de tipo político, sino que ha tenido que volcarse en ayudar a su gente, a la gente que tenía el lado. Y eso les ha llevado a tener que gestionar, que llevar ayuda humanitaria, como la que comentabas. Es decir, eso implica un trabajo ingente cuando no hay estructuras, cuando las estructuras son las que organiza la propia gente ahí sobre el terreno. Entonces, pues, en el campo de refugiados palestino de Yarmouk, que es un barrio de Damasco, en origen fue un campo de refugiados, pero prácticamente es un barrio de Damasco, por cierto, fue igual que Guta, igual que Duma, ha sido absolutamente reducido a escombros. Absolutamente ha sufrido el cerco, uno de los cercos de los asedios medievales más largos de historia. Más de un año y medio han estado cercados por el régimen sin poder, sin que pudieran entrar medicinas, sin que pudieran entrar alimentos. Ha sido una de las vergüenzas más absolutas para la humanidad. El cerco de Yarmouk y de castidades. Luego fue ocupado por tropas del ISIS, etc. Durante el periodo, digamos, que resistía al régimen, y antes de que llegara al Daesh, Abduraghti fue uno de los... Estaba en el punto de mira de Assad, estaba en el punto de mira del ISIS, estaba en el punto de mira de las milicias extremistas, porque naturalmente era una persona que documentaba todas las violaciones de derechos humanos, todos los crímenes, vinieron de donde vinieron. Esta es Fado a Suleiman. Esta es una imagen de envidio, por eso tiene tan poca calidad. En una de esas manifestaciones de marzo de 2011, una de esas manifestaciones multitudinarias en Homs, una de las grandes ciudades de Siria, está dirigiéndose a las multitudes, y está diciendo que precisamente esto, que hay que mantenerse dentro de los límites de la no violencia, que las procesas tienen que ser pacíficas, que tienen que dar claro al mundo quién está ejerciendo la violencia y contra quién, y que su causa es justa y que eso demuestra, etc. Y es una actriz, ojo, hasta ese momento ya lo era, era una actriz famosísima en Siria, tiene una trayectoria larguísima de películas en el país. Le hacía mucho daño también al régimen sirio que una figura tan famosa como Fado a Suleiman se pusiera del lado de las protestas, porque además, no solamente por ser famosa y por ser inspiración para mucha gente, es que es de la misma secta que Assad, de Salahuita. Esto que se vende, ¿no?, de que las alaguitas son más tolerantes, no llevan velo y todo eso, pero muchas alaguitas se pusieron del lado de las protestas, porque naturalmente se pusieron del lado de la protesta contra la dictadura. Eso no, ahí no era una discusión de tipo religioso ni de tipo de... Fado a Suleiman, lamentablemente, tuvo que huir de Siria, y hace poco, hace un año, falleció por un cáncer, y bueno, pues tampoco podemos contar con su presencia, y no verá, no verá desde luego qué es lo que pasa en su país en los próximos años, para bien o para mal, no lo sabemos. Bueno, esto son un poco las que quería ponerle cara a todas esas personas, ¿no? Por supuesto, en las protestas participaron muchos cientos de miles, millones de personas, pero creo que, digamos, la gente que inspiró, la gente que motivó, la gente que dio la cara y se puso en primera línea y organizó, pues es una buena colección esta que aquí, y ya podéis ver un poco cuál ha sido el resultado, es esa táctica. O sea, el movimiento, todo este movimiento no violento, o sea, lo tuvieron claro desde el principio, que había que neutralizarlo, había que descabezarlo, había que dividir, había que expulsar, los que se dejaron con vida tenían que huir del país, pero al mismo tiempo se hizo la vista gorda con el crecimiento dentro de ese caos de las milicias extremistas, ¿no? Como ISIS o como otras, ¿no? Como el HTS, el Tajira del XAM, que están presentes en Inglis. Y, bueno, yo creo que más o menos era esto lo que os quería contar. Yo creo que, para mí, la palabra clave es empatía. O sea, creo que no estamos hablando de unas personas totalmente tan diferentes de nosotros y de nosotras. Estamos hablando de gente que tenía las mismas aspiraciones, que tiene las mismas aspiraciones, que tiene los mismos deseos de libertad de vivir en un país donde no se encarcele a la gente por vida, donde no haya los niveles tan alarmantes de corrupción, donde una familia no controle toda la economía. En fin, yo creo que tenían esas aspiraciones, se alzaron para conseguirlas y, desde luego, yo creo que nadie en absoluto de todas esas personas esperaba que la situación pudiera llegar a lo que hemos visto en los años posteriores. La guerra de Siria es una de las mejores documentales de la historia. Yo creo que eso, al final, pues creo que, por un lado, la historia dará razón a, digamos, a toda esta gente, aunque sea tarde y sea inútil, pero creo que le dará razón. Y, bueno, creo que tenemos que estar, aunque suene un poco una frase un poquito manida, tenemos que estar en el lado correcto de la historia. Hay gente que, digamos que, ideológicamente, podríamos haber pensado, en un principio, que tenía que estar también de este lado de la historia, con la gente que lucha desde la base por la libertad y que no, que se han posicionado del lado de los verdugos y se han posicionado del lado de los torturadores y de los criminales de guerra. Y eso es algo que, luego, a mí es una de las cosas que más he espeluznado me ha dejado de acercarme al conflicto sirio, de acercarme a los sirios de las sirias. Y, bueno, pues, ahora, si queréis, pues podemos. Y una cosa importante, que en las próximas semanas no sabemos todavía un niño que va a pasar en la región de Ipli, que viven tres millones de personas, porque, como bien ha dicho Carlos, ahí está fuerte la milicia HTS. Como hasta allí la milicia HTS, se supone que está justificado que tanto Turquía, Rusia y el régimen Sirio arrasen esa zona y a bombarde. Y hay que recordar que, en realidad, el 98,8% de los habitantes en Ipli son civiles. Aunque haya una milicia allí que mantiene el poder, eso no justifica arrasar una zona. Y, precisamente, el segundo informe ahora se vuelve todavía mucho más importante porque se centra en la zona de Ipli y documenta cómo la sociedad civil se organiza para hacer frente, precisamente, a HTS. O sea, está la sociedad civil que está consiguiendo quitarle poder a HTS y van a venir otros ejércitos a bombardearles para liberarles. Entonces, el segundo informe se convertiría ahora mismo en un documento histórico que probaría cómo se pueden hacer las cosas. Además, en la composición poblacional de Ipli está toda la gente que ha sido expulsada por la fuerza, que eso es un crimen de guerra, eso es un crimen contra la humanidad. O sea, no es de iros de aquí y así pues nos hacemos nada, no. O sea, tú, la gente que vive en una ciudad, las fuerzas, después de haber hecho un ataque militar, unos bombardeos, un cerco, etc., un asedio, les obligas a desplazarse forzosamente y eso es un crimen de guerra. Y toda la gente que ha sido obligada a desplazarse desde el sur de Siria, de Subaida, desde Guta, desde Duma, desde Alepo, están todos allí, todos allí, en esa ratonera y, digamos, pendientes de que se mantenga un acuerdo militar más al que han llegado Rusia, Turquía, el régimen sirio, etc., que eso se mantenga. Porque en el momento que, como se han violado otros acuerdos similares, como otras zonas de distensión, que precisamente Idlib y el sur de Siria, que fue también atacado, eran zonas de distensión, pero es igual, en un momento dado, pues se ataca, se bombardea el sur de Siria, pues están pendientes de lo que pueda pasar allí. Porque no saben tampoco si van a tener la frontera turca disponible para poder escapar una vez más dentro de su propio país, escapar ya fuera de Siria. Pero por eso es importante también subrayar lo que está lleno de gente ya que ha sufrido los efectos de la guerra. No les llega de nuevo ahora. Aparte de que han sufrido algunos ataques químicos en la región. El más reciente que han producido más víctimas, en Han Shihun, en 2017 creo que fue, fue el último ataque químico que causó un número apreciable de víctimas y está perfectamente documentado que fue llevado a cabo por el país. Bueno, en Siria, es decir, que la situación es delicada y esa gente es la más vulnerable ahora mismo en Siria y está pendiente del hilo. ¿Puedo...? Sí, perdón. Es que quería darles las gracias por esta exposición. Desgraciadamente es algo como si lloviera sobre Mojá, eso suele decir. Y, perdón mi ignorancia, pero hay algo con lo que verdaderamente no comulco, porque no entiendo cómo es posible, que lo que para un colectivo muy grande de árabes constituye la raíz, no solamente de este conflicto, sino del desequilibrio de todo el mundo árabe, desde Norte África hasta los rocines. Pues no se haya mencionado. Creo que usted ha dicho que es el conflicto lo más impactante de todos los que podemos comentar dentro de la actualidad. y yo creo que el antecedente de este conflicto, que Amnistía Internacional, por cierto, nunca se posicionó de esta forma tan empática para defender, está en Palestina. Todo esto que estás contando, lo hemos venido escuchando desde el 48, son 70 años, ¿verdad? Y también se ha mirado para otro lado, pero de una forma quizá un poco inconsciente, porque se creía que eso podía estar de alguna manera aislado, cuando verdaderamente existen también informes que hablan de hasta qué punto estos están relacionados. Yo no creo que sea Siria, desgraciadamente, el conflicto mayor de nuestra época, sino, por el contrario, la declaración del Estado de Israel de 1948, lo que ha producido este desequilibrio absoluto. Esto es por una parte. Después hay otra cosa que me parece importante subrayar, y es que ISIS también está documentado. ¿Hasta qué punto es un nombre que cobija bajo su armamento, bajo sus mandos, bajo sus estrategias, los intereses del Estado absoluto? Y no he visto que se haya hecho mención. Es un factor, eso sí lo han mencionado ustedes, importante, pero yo creo que con bastante más impacto que ustedes nos están en estos momentos diciendo. Me gustaría saber también, porque la empatía en esto, por lo menos por mi parte, es enorme. ¿Cuáles son los interlocutores? Si tienen nombre, la sociedad civil, perdónenme porque son muchas preguntas, pero es que como las tenía acumuladas, con los que de alguna manera se podría, digamos, contactar. Hablan de sociedad civil, pero ¿quién son ellos? ¿Quiénes son esos grupos de alguna manera? Claro, hablar de que pueda ser uno representando en un país que está dinamitado es imposible. Pero quizá algunos, no solamente los muertos y las personas, sino algunos que en estos momentos estén captando la lucha, también sería interesante que nos dijeras. Pero, insisto, y ya termino, creo que en estas exposiciones no te disolví a las listas. Yo cada vez que tengo ocasión de encontrarme por la calle, en alguna reunión con gente de amnistía, se lo hago saber. Para mí, ha sido una frustración enorme y sigue siendo la actitud que la amnistía internacional tiene en el conflicto israelo-palestino. Y he terminado. Nos he hablado mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más? Un par de preguntas, igual son muy básicas. En primer lugar, han mencionado por encima los pasos blancos, que se dice que por la noche adoptan otra postura. ¿Eso está documentado o está probado que realmente ellos siguen la lucha pacífica y no? ¿Es a la voz de ayudar a las víctimas? Yo te devolvería la pregunta. ¿Está documentado que sean terroristas? Una gente que arriesga su vida para sacar de los escombros a las víctimas de los bombardeos y que eso es lo que hace daño. Y por eso están en el blanco de esa campaña de difamación internacional que documentan todo su trabajo y documentan los resultados de los bombardeos rusos, de los bombardeos sirios. ¿Hay pruebas de que eso sea así? Porque yo lo que veo son unos trabajadores humanitarios, unos trabajadores de rescate rescatando a gente. Y yo es lo que, bueno, buenamente y por mi propio, no sé, olfato, si queréis, yo no he estado allí, no lo he visto, pero a mí me parece totalmente verídica la versión de que son los servicios de rescate o son de, pues que, además es que, vamos a ver, lo que hace daño es esto, ¿no? ¿Quién tiene aviones? ¿Quién bombardea en Siria? ¿No? Hombre, yo hay otra cosa importante. Ellos cuando van, lo que hacen también es grabación. Entonces, sí que hay grabaciones de cómo sacan a la gente de los escombros. Otra cosa importante es cuando se hace un asedio a una ciudad, como se hizo en Aleco y en Buta, eso quiere decir, bueno, en teoría se debería permitir la entrada de, pues, de personal sanitario o de todos los convoyes de ayuda que van a ayudar a la población civil. Se debería permitir, porque está contemplada la Convención de Ginebra. Pero es que, precisamente, eso es lo que nos ha hecho. En los asedios a las ciudades de Siria, normalmente lo que se ha hecho es alguna de las leyes internacionales que hay sobre la guerra y a la gente que estaba adentro ha dependido solamente de sí misma para sobrevivir. Y eso también está documentado. Entonces, si ellos mismos no se autogestionan para rescatar a los heridos y la gente que está debajo de las casas de ruedas quiere no hacer, si sufren un asedio, pues un genio de guerra. Sí, señor, desde luego que yo a lo que me refería no era precisamente a dar credibilidad a esa labor de inflamación, sino porque yo desde que conocí su labor, pues, tampoco lo conozco, pero es como lo ha hecho usted. Lo del olfato me da impresión de que alguien que ha venido a su vida... No sé, yo... Creo que... En fin, o sea, por la parte de mi olfato hay un montón de gente que ha estado allí, que los ha visto y que cuenta que... Eso te refiero. Yo estaba viendo la referencia a si hay informes o, bueno, alguna manera de seguir su labor desde su perspectiva, ¿no? Ellos tienen sus propios medios, en redes sociales, su Twitter, su Facebook, su gran de Facebook, absolutamente que twitteran muchas cosas en inglés... Tienes que buscarlos como webfines. Sí. Es decir, es verdad que, a ver... O sea, primero, molestan por eso, porque documentan las atrocidades. Entonces, eso molesta, naturalmente, así que la reacción, digamos, de los servicios, el aparato de propaganda ruso, sobre todo, y con sus, digamos, sus ayudantes conscientes o inconscientes, ha sido montar una increíble campaña de información, absolutamente marciana, para intentar convencernos de que entre los cascos blancos, en realidad, que están pagados por Occidente, que ya son yihadistas, que están blanqueándole la imagen a las milicias yihadistas, así... Absolutamente marciana. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que aquí podemos hablar de esto, ¿no? Podemos decir, no, yo creo que son así, o yo creo que son así. Pero es que luego, son ellos los que están allí. Y son ellos, a ellos, los que les caen las bombas. Y, por ejemplo, hay una táctica de bombardeo que han usado contra ellos, que se llama el doble ataque. Es que hay un bombardeo, ¿no? Digamos, hay una bomba que destruye una manzana de edificios, rápidamente van allí a rescatar a los supervivientes, los cadáveres, y cuando saben que están allí, vuelven a tirar una bomba en el mismo sitio, que está destruido, ya no tiene sentido militarmente, no tiene ningún sentido tirar una bomba donde acabas de tirar otra. Claro, pero están usando contra ellos. Y yo lo relaciono con esta campaña de difamación y la ligereza con la que aquí, desde nuestra tranquilidad, expresamos, no sé, o damos pábulo a teorías conspiracionistas sobre lo que hacen los cascos blancos. Para mí son... No, pero que lo digo, pues me ha servido tu comentario para empezar con eso. Es que lo que decimos aquí tiene consecuencias sobre la vida y la muerte de la gente que está en una zona de guerra. O sea, que es que deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de compartir. Oye, compartir. Es que eso puede causar la muerte de defensores de derechos humanos, de trabajadores humanitarios de rescate. O sea, que esa tontería puede causar la muerte. O sea, que por favor, yo qué sé si, antes de compartir algo, vamos a intentar contrastarlo. Se nos está diciendo, ¿no? Noticias falsas. Noticias falsas de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa en Siria. Hay que tener mucho cuidado. Para mí son héroes, para mí creo que son un ejemplo de que en medio del horror hay gente que todavía está dispuesta a arriesgar su vida para ayudar a los demás. Creo que son la esperanza, digamos, de la humanidad ahora mismo. Y se merecen todo cualquier homenaje que se les haga. Entonces, pues entiendo que haya esa reacción de intentar difamarlos porque, claro, están dejando mal a los criminales de guerra. Sí, yo me he distraído buscando, si era en el informe de este año o en el del año pasado, toda una batería de actuaciones y de denuncia de la administración internacional con la situación en Gaza y en Cisjordania, y se me ha escapado nuestra compañera. No me ha enterado. Es en el informe del año pasado, en el 50 aniversario de la guerra del 67 y de la ocupación de Cisjordania y de Gaza, donde la administración internacional denuncia todo lo denunciable. Si alguien conoce a esta persona y se hace saber, no tiene más que buscarlo. Está en el informe de la administración internacional de 2017, en el 50 aniversario de la guerra del 67. Hablamos de homicidios, hablamos de todo lo que hay que hablar, pero estas cosas no son los cascos blancos, pero también nos pasan. Aquí mismo, a la administración internacional, también se le ha dicho alguna flor. Claro, porque molesta lo que es la república. Realmente hay que desacreditarla, hay que difamarla, porque lo que es la república no conviene a ciertas comisiones políticas. Bueno, de las centenares de detenciones sin cargos ni juicio, la tortura de malos tratos, también a niños y niñas, la demolición de viviendas, pedimos la restauración de la libertad de circulación y la eliminación del bloqueo en Gaza, contra la tortura y otros malos tratos, contra las detenciones y reclusiones arbitrarias, contra los homicidios ilegítimos, contra el uso excesivo de la fuerza. Yo le habría devuelto la pregunta, es decir, ¿por qué la gente, la muchísima gente, porque yo no entiendo, decir que la cosa palestina, que está como oculta o no sé qué, me parece que no, yo creo que es una cosa que tiene una visibilidad, que ha costado muchos años, que no ha sido de ayer para hoy, que ha costado muchos años, pero tiene una visibilidad, y un torrente de solidaridad internacional para la causa palestina, que no tiene la causa siria, por ejemplo, naturalmente, porque está todavía muy llena de basura, de contrainformación, etc., de desinformación. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente de la causa siria no hace caso a todos los... de la causa palestina, perdón, ignora los miles de palestinos que han sido asesinados por el régimen sirio en Siria? ¿No hay solidaridad con ellos? Si los mata Netanyahu, entonces sí, pero si los mata Assad, no sabemos qué decir. No, y además, perdón, pero quiero decir que es una cuestión de empatía, de ser humano o ser humano, que no, que sea palestino, no entiendo por qué comparar ese... Ya, pero bueno, digamos... ...de referencia al Sahara Occidental, que también es solidaridad... Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, digamos que si tú... O sea, tú estás muy sensibilizado con los palestinos, con los que estás sufriendo, que con razón... No sé por qué no sufres con los palestinos que han sido masacrados en el campo de refugiados de Yarmouk, que allí vivían también y ahora están destrozados absolutamente... Ahora lo que empiezan a aparecer son planes urbanísticos para el campo de... O sea, se dice que ha podido ser una operación... Parte de la operación urbanística el reducirlo a escombros, porque están planificando allí un tipo de maravillosos edificios de no sé cuántas plantas... En fin... Pero... No sé lo que iba a decir... El tema de la ayuda humanitaria. Si queréis seguir un poco en eso, porque creo que es súper valioso y creo que es la manera, la solidaridad de igual a igual lo que estáis haciendo o lo que están haciendo las asociaciones de apoyo al pueblo sirio. ¿Por qué? Porque últimamente se está sabiendo, cada vez hay más información, de cómo la ayuda humanitaria de la ONU, la ayuda humanitaria oficial, los miles de millones que se han gastado los países que mantienen un bloqueo económico sobre Siria para intentar forzarlos a que acaben la guerra, a que acaben, digamos, la masacre, esos mismos países que intentan estrangular el régimen sirio económicamente, a través de la ayuda humanitaria que han donado, han posibilitado, han capacitado el régimen sirio para poder tener en marcha la guerra y la maquinaria militar que han mantenido la guerra hasta actualmente. ¿Por qué? Porque el régimen... Parece que la ONU solo puede relacionarse con gobiernos, aunque sean gobiernos absolutamente criminales como el sirio. Entonces, todo tiene que pasar por Damasco. Y eso significa que los trabajadores humanitarios tienen que vivir en Damasco, tienen que vivir en este hotel, tienen que pagar impuestos allí, tienen que... El banco de sangre del que se saca la sangre para luego llevarlo a la víctima, bueno, a la gente que lo necesita, hay que pedir el permiso al banco de sangre sirio que está a cargo del Ministerio de Defensa sirio. Es aberrante. O sea, la maquinaria que... O sea, cómo ha estado exprimiendo el gobierno sirio la ayuda humanitaria que llegaba, que tenía que pasar, que la obligaban a pasar por Damasco, es fascinante. Ha sido cientos de millones, incluso miles de millones de dólares los que ha conseguido sacar del régimen sirio de la ayuda humanitaria. Es uno de los asuntos más turbios. Yo espero que vaya teniendo más relevancia en los próximos años. Las únicas organizaciones que han conseguido llevar ayuda realmente... Por supuesto, el régimen decía a quién se podía ayudar y a quién no. A las zonas controladas por los rebeldes no podían ir convoyes de ayuda humanitaria. No podían. Tenían que ir a las zonas donde todavía el gobierno controlaba la región. Los únicos... Por el único sitio por donde ha podido entrar la ayuda humanitaria a zonas no controladas por el gobierno sirio fue a través de la frontera turca. O sea, a través de las organizaciones, las ONGs que operaban desde Turquía a través de la frontera turca han podido hacer llegar efectivamente ayuda humanitaria, medicamentos, comida, etc. a la población afectada. La que tenía su base en Damasco no ha podido. Y eso es un escándalo de proporciones mayúsculas que espero que estalle porque implica... No solo implica la brutalidad de una guerra, sino también cómo los países occidentales, los mismos que intentaban estrangular la economía siria, han facilitado el que continuara el genocidio. Eso es tremendo. Eso me parece... Me parece espeluznante y ha sucedido. Y desgraciadamente sigue sucediendo. Pero bueno, la ONU va a tener que reformular muy claramente su concepto de humanidad porque... Gracias. A vosotras. Acabad. Nada, acabamos ya. Y bueno, pues... Es poco más, no sé... No sé si hay más... Perdón. No sé si hay más... 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 Si no hay una última vez... No hay más preguntas. Pues... Pues uniría... Las cosas que habéis dicho con la gente... Ella ha hablado de lo anterior a la guerra... De esa emoción... Y lo relaciona eso con lo que ella ha dicho... Que se ha hablado de la intervención de los países orientales... Turquía, Aya, Saudi, Irán... Como que cada uno está librando su propia guerra... En función de sus intereses. En términos de las relaciones de estas cosas... Bueno, la idea está que tenemos siempre de que... Hay una base económica. Entonces... ¿Creéis que es más importante lo que están atallando por sus propios intereses? ¿O lo hacen más por temas económicos? Yo no creo que sea tanto por temas económicos. Yo creo que es más bien una cuestión de esferas de influencia... Que es una cosa muy antigua de siglo XIX... Pero que en este caso tiene más que ver. Porque claro, la explicación de lo de IA... Que era muy fácil... El petróleo, ¿no? Y con eso ya explicábamos gran parte del conflicto. Pero es que... Siriano es un gran productor de petróleo, ¿no? Quiero decir... Y ya las empresas occidentales... Ya podían extraer de ahí el petróleo... Quiero decir que no era... Bueno, pues... Todo tipo de armamento... Hasta... Han llegado a usar un armamento... Que de verdad... Es de un nivel de crueldad... Por ejemplo... La gente que se refugiaba en... Bajo tierra... En bunkers... Pues también podía recibir la visita... De una bomba revienta a bunkers... Quiero decir... Y esa podía penetrar... Lo suficiente como para... Para matar a la gente que se estaba refugiando allí... Es que en Alepo se han montado escuelas infantiles... En... Bajo tierra... Para intentar proteger a los niños... Talgo... Pero aún así había... Había... Se estaba usando ese tipo de armamento... Y por supuesto... Fósforo... También por parte de las fuerzas ursas y sirias... Etcétera... Y eso claro... La industria militar... Pues le va de maravilla... Para ensayar... Pero yo creo que no... A ver... En el desarrollo posterior... Yo creo que están defendiendo a estas potencias... Su... Una... Su zona de influencia... Digamos... Arabia Saudí... No... Quiere frenar la influencia iraní... Sobre... Sobre Siria... Irán... Quiere tener influencia... Quiere estar cerca de su enemigo... Eh... Yo que sé... Eh... Israel... Está parando de los pies a Hezbollah... Porque no quiere tener a Hezbollah... Y a las puertas de su casa... Eh... Kurdistán... El Kurdistán... El Kurdistán... Bueno... Turquía en guerra con los kurdos... No solamente en Turquía... Sino también en el norte de Siria... Es decir... No se trata tanto de causas... Puramente económicas... Aunque naturalmente... Todo eso... Por supuesto que influye... Y la reconstrucción de Siria... O sea... Imaginaos... ¿No? Habla... Cuando... Hemos hablado muchas veces... Denunciando... El dinero que genera la reconstrucción de Irak... A las empresas de construcción de Estados Unidos... Por la reconstrucción de Siria... Para las empresas de construcción rusa... Va a generar también un nivel... Vamos... De beneficios... Estratosférico... Es decir... Que todo eso está presente... Pero no creo que sea... El núcleo... Desde luego no lo es... De lo que pasó en 2011... Por supuesto... Yo creo que... Fue absolutamente... Una protesta legítima... Una protesta organizada por la gente... Que los sirios... No necesitan que los manipule nadie... No necesitan tener ahí... Alguien que los maneje como marionetas... Son... Tienen su propia agencia... Tienen su propia capacidad... De organizarse y protestar... No necesitan a nadie... Ahora que... Que luego esas protestas... Haya quien ha intentado secuestrarla... Manipularlas... Etcétera... Pues sí... Pues bueno... Claro... Eso... Es que pasa en todas partes... Pasa aquí... Pasa en Siria... Y pasa en todas partes... Pero que era genuinamente la protesta... De una gente que estaba harta... De corrupción... De dictadura... De falta de libertad... Eso lo tengo clarísimo... Eso no... No, lo de ellos... Porque... A veces se debate... No sé si es toda desinformación... Tengo un amigo que suele decir... No, es que... Ellos... En el régimen de... Al-Azhar... Pues... Tenían todas sus necesidades... Básicas... Digamos... El optimista... Cubiertas... Digamos... Que... Como que no tenían... Periquias... Claro... No sé... No sé... Es que usas... Es que un gobierno es bueno... Porque cobre las necesidades básicas... De la población... Claro... Porque no es... Bueno... Sé que es un argumento un poco... Manipulador... Si queréis... ¿No? Reducirlo todo al nazismo... Pero bueno... Quiero decir... La población alemana... Tenía todo cubierto... ¿No? Bueno... Bueno... A los judíos... Pero... Que la población alemana... Vivía en una dictadura... Absolutamente atroz... Pero tenía todo cubierto... No tenía... No sé... Subía social... Pensiones... Todo en Estados Unidos... Claro... Claro... Pero bueno... Entonces... ¿Qué pasa? Que no... Ya que si no tenemos nombre... No tienes derecho a procesar... ¿Y qué pasa con la capacidad de organizarse... De poder... Yo qué sé... De expresar lo que tú piensas... De estar en una organización... Samira y Yasin al-Harshaler... Son militantes comunistas... Esto debería de haber... Estuvieron en las cárceles de Assad... Esto debería avergonzar... A todos los... A todos los que están en los partidos comunistas... En este país... Y que están del lado de la dictadura siria... Diciendo que no... Que eso... Hay libertad de partidos allí... Que hay elecciones... No sé qué... Pues son militantes comunistas... Que han pasado por la cárcel... ¿Pero qué me estás contando? Quiero decir que... Yo no quería... Pero el resto... Pero ya que lo hiciste... Pero qué tipo de... ¿No ha habido un reflejo de guerra fría? Y como si Putin fuese... El heredero de la Unión Soviética... Digamos con todas las estrellas... Es así... Es una especie de... Pues eso... De... Un posicionamiento automático... O sea, si... Si la Unión Soviética está aquí... Yo tengo que estar aquí... Sí... Es una especie de nostalgia... Ahí de un tiempo pasado... Que no sé si fue mejor... Pero bueno... Desde luego... No tiene nada que ver con lo que pasa ahora mismo... Entonces... Es un régimen de capitalismo mafioso... Donde se ha desguazado el sector público... Se han vendido amiguetes... Y donde... Allí pues... La posición política... Pues... Lo tiene bastante crudo... Y... Creo que no... No... Yo no veo nada... Putin es parte de la misma élite capitalista... Es decir... La élite capitalista no es estadounidense... Pero... Pero... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea... La élite capitalista es mundial... O sea... La élite capitalista en Siria... La vía... O sea... El primo del presidente sirio... Es uno de los... Bueno... Tiene... Es uno de los mayores millonarios del mundo... Tiene... Empresas de telefonía... Tiene... Bueno... Todo tipo de cosas... Putin... Sus amigos... Los magnates... Que a los que les ha regalado el sector público... De Rusia... Eso es la élite capitalista... No sé cómo... Como alguien puede... Ver en eso... Algún tipo de... De atisbo... De... De... Lo que sé... De mundo alternativo... O de alternativa a lo que vivimos... Pero sí... Fascinante... Tiene que ver un poco de... De desorientación... Yo creo... Pero... Pero también... Ha sido muy eficaz... ¿Eh? La... La guerra de la propaganda... Quiero decir... Ha sido muy eficaz... Eso... Yo creo que en parte de las orientaciones... Respecto a Siria... Es porque ha sido muy eficaz... O sea... En nuestro inconsciente... En nuestro intelecto... Han impactado... Una gran cantidad de... De armamento informativo... Que nos hace absolutamente... Haber perdido... A mucha gente haber perdido el norte... O dudar de cosas... Que son absolutamente obvias... Dudarlas... Porque hemos visto cosas que lo contradicen... Y no lo que sé... Pero... Creo que eso es... Somos víctimas colaterales... De la... De la guerra en Siria... Por esa guerra informativa... Que es que ahora la guerra ya no es como la de antes... Ahora hay una guerra a nivel... Hay un tipo de armamento... Que es también... Convertir la información en arma... Y... Se está usando... Y con gran eficacia... Por lo de esto... No, por desgracia... Y... Y... Y bueno... Pues... Yo creo que ahora... Algunos... Compañeros... Que creo que no sé si es por desorientación... Por... 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 Por nostalgia... Por... Una cuestión sentimental... Un apego sentimental... A un determinado territorio del mundo... Pero yo creo que... Están absolutamente... En... No sé... Lo vuelvo a decir... Están... Del lado de los verdugos... Y de los arresinos... En Siria... Están del lado de un estado... ¿Dónde está el análisis de clase? Quiero decir... En Siria no ha habido pobres y ricos... No hay una élite rica... No hay una élite que tiene el control de los mecanismos de violencia... Y una población en gran medida desahuciada... No lo hay... Porque parece que cuando en esa situación... ¿Cómo nos ponemos del lado del estado y todos sus instrumentos y la élite económica a Siria? No es posible... O sea, ¿dónde está el análisis de clase en el caso de Siria? Yo no lo entiendo... Aquí sí... Aquí... Ah... El pueblo, la sociedad, no sé qué... Los desahuciados... Los apartados, ¿no? Por la crisis, ¿no? Pero en Siria, no... En Siria ha hablado del estado y de su presidente... O sea... Yo creo que... Es una evolución muy preocupante... No quiero... Quiero decir... No quiero ser aborero... Pero hay gente que está transitando una senda muy peligrosa... Hacia una convergencia con... Pues con grupos de... Y con movimientos de tipo... De extrema derecha... Lo siento, pero tengo que decirlo... Están en Siria... Las posiciones... Los puntos de vista... Sobre Siria... ¿Qué tiene? El hogar social republicano... Eh... Democracia nacional... España 2000... Etcétera... Son calcados... De los que tiene en este momento... El Partido Comunista de España... Y el Partido Comunista de los Pueblos de España... Lo siento, pero tengo que decirlo... Y eso es algo más que una casualidad... Y es preocupante... Es preocupante porque... Si en ese tema han podido converger... A nivel de discurso... Pues... Me preocuparía que en el futuro podían converger en otro tipo de temas... Pero... En fin... No quiero ser alarmista... Pero... No sé... No sé... Yo... Yo veo un calco... En las posiciones políticas respecto al tema sirio... Pero... Nos parece... Vamos terminando porque... La gente se tiene que... Que se tiene que ir marchando... Pero bueno... Muchísimas gracias... Por supuesto... Gracias... Gracias...